Porque papá se lo merece, el papá llama de chincha, celebra y baila por adelantado su día Si, este domingo 10 de junio, llegan por primera vez, dos grandes de la cumbia y el bolero Dime la verdad y quítame esa duda Dilber, Dilber, Fer Aguilar y su orquestal activo Dilber, Fer Aguilar, en el local Grecia, Avenida La Victoria, Balconcito Le llegó el final a esta relación Una noche llena de éxitos de Dilber, Aguilar, junto al rey del bolero Dime la verdad y quítame esa duda Iván, Iván Cruz Sí, Dilber, Aguilar, junto a Iván Cruz, en una noche inolvidable Este domingo 10 de junio, en el local Grecia, Avenida La Victoria, Balconcito Que las mujeres ingresan gratis, sí, gratis, toda la noche, desde las 7 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!